Como comprobarán, se trata de una intervención yo creo que exhaustiva, de todo aquello sobre lo cual hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, de aquello que me trasladaron los grupos políticos, los agentes sociales y económicos, la propia Federación General de Municipios y Provincias, yo creo que es completo y lo que les he de confirmar es que, bueno, con una cierta aceleración en la intervención y con la benevolencia del presidente, que en principio nos había estimado o concedido unos 10 minutos por intervención, pues el presidente de Castilla y León ha abusado un poquito de ese tiempo y ha logrado meter casi todo, yo creo que prácticamente todo. Yo he comenzado con una primera valoración necesaria de la importancia que también desde mi condición ya de veterano, pues le doy a la conferencia de presidentes en el marco del cierre, bueno, cierre provisional, estamos en el Senado y por lo tanto no podemos hablar de cierre de nuestro modelo territorial, pero yo creo que la conferencia de presidentes que nació en el año 2004 es un instrumento muy útil en la medida en que garantiza, asegura o debe garantizar y asegurar el diálogo y la cooperación política al más alto nivel entre el gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas, que en definitiva hacemos una parte sustancial de lo que es el Estado autonómico. Permite al mismo tiempo la visibilidad de la fortaleza, de la importancia, también de los retos y los problemas de las comunidades autónomas y yo en este sentido he destacado que las comunidades autónomas durante estos años de crisis y también durante el año entero de gobierno de la nación en funciones, pues ha sido una red de normalidad institucional en la línea de lo que ustedes ya me han oído valorar y comentar en alguna otra ocasión. Me he centrado, como habían hecho bastantes presidentes autonómicos, empezando por el primero que ha intervenido, el presidente de Galicia, en lo que aquí nos traían, y aquí nos traían los problemas de las personas. Veníamos a hablar de problemas de las personas, de necesidades de las personas, de aspiraciones de las personas. Yo he dicho en mi intervención que esa es precisamente la clave del acierto de quienes estábamos aquí y el craso error de quienes no estaban hoy aquí, porque han renunciado a hablar, a dialogar y a acordar sobre los problemas de las personas, de los españoles, también de los catalanes y también de los ciudadanos vascos. Aquí no veníamos a hablar de la judicialización de la vida política, aquí veníamos a hablar y precisamente por ello no caben equidistancias de dialogar, de acordar, de pactar, de trabajar juntos y de resolver problemas de las personas. Y hablando de las personas, en primer lugar he querido hablar de la población y de los problemas asociados a la población, a la pérdida de población, al envejecimiento de la población, al éxodo rural, al éxodo de los jóvenes, en definitiva, a los retos demográficos. Yo he expresado con satisfacción, evidentemente con preocupación, porque es un problema que nuestra comunidad autónoma nos aflige de una manera muy intensa y que tiene unos aspectos coyunturales, pero también unos de carácter estructural. Mi satisfacción porque el problema de la población en España y en Europa tuviera este protagonismo por primera vez en la conferencia de presidentes. Hasta este momento no había sido así y desde luego con la participación muy activa de nuestra comunidad, a la que se le había encomendado el documento que ha sido acordado esta tarde, al que me referiré más tarde, ha tenido presencia ese problema en esta conferencia. No podíamos hablar de personas sin hablar de la población en Castilla y León. Hablar de la población y de las comunidades autónomas es hablar de los grandes servicios públicos, de las grandes competencias que tenemos encomendadas precisamente para garantizar la calidad de vida de las personas. Y hablar de los servicios públicos es hablar de la necesidad urgente, imperiosa, de la reforma del actual modelo de financiación. Un modelo de financiación que nace en el año 2008-2009, que ha expresado desde el primer momento y más todavía en un momento de crisis, sus insuficiencias, que ya desde aquel primer momento nos condenaba al déficit y al endeudamiento y por tanto un proyecto, perdón, un sistema absolutamente nefasto para cumplir con nuestras obligaciones. Yo he explicado y espero que me lo hayan entendido, que en Castilla y León, que es una comunidad que por muchos títulos atesora un patrimonio, una historia, unos antecedentes, justifica su existencia como comunidad autónoma en el servicio que día a día presta a los castellanos y leoneses en materias tan fundamentales como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales y como la atención a la dependencia. Yo he, por lo tanto, me he expresado y en esto he coincidido, en esta opinión, con el 100% de los presidentes y presidentas autonómicas, salvo, lógicamente, Navarra, que tiene un régimen foral distinto, en la necesidad de esa reforma en profundidad del modelo de financiación. Y no he introducido demasiadas condiciones desde nuestro punto de vista, sí las suficientes. Debe ser un modelo que se reforme de forma consensuada, entre todos y para todos. Debe ser una reforma que parta de la consideración del catálogo de servicios públicos que todos los españoles, cualquiera que sea el lugar donde residan, tienen derecho a recibir. Que defina también unos niveles estándares de calidad para todos esos ciudadanos. Y ahí no se trata solo de territorios, de comunidades autónomas, sino dentro de las propias comunidades autónomas del territorio urbano o del territorio rural. Y, finalmente, nosotros no vamos a fijarnos en cuáles sean los problemas y las necesidades asociadas al coste de la prestación de esos servicios en otras comunidades. Estoy convencido que estarán más o menos justificados. Sobre eso se ha debatido también algo esta tarde. Pero lo que nosotros vamos a hacer exigentes es en que se haga la estimación, la evaluación del coste efectivo que esos servicios tienen en la prestación en nuestra propia comunidad autónoma. Y yo he señalado ahí esas circunstancias, esas condiciones reflejadas en el estatuto, perfectamente conocidas, de la dispersión, del envejecimiento, de la baja densidad, de la extensión superficial, que condicionan el coste de prestación de servicios fundamentales en Castilla y León. Y que, por ejemplo, en esas dos cuestiones que ustedes saben, determinan que una persona mayor de 75 años requiere o exige un gasto sanitario que multiplica por 7 el gasto sanitario de una persona adulta con salud o que un niño en el medio rural requiere aproximadamente un 50% más de gasto educativo unitario que ese mismo niño en el medio urbano. He recorrido esos servicios públicos fundamentales. En educación he expresado nuestra voluntad de participar en el pacto de Estado que dé estabilidad, que dé solvencia, que dé futuro, que dé garantías a la educación en España. Sobre todo esto lo aportaba desde una comunidad que está dando unos buenos resultados en materia educativa. En materia de servicios sociales he puesto de manifiesto la necesidad de establecer una coordinación de aquellas iniciativas que en tiempos de crisis las comunidades autónomas hemos ido adoptando en relación con la atención a aquellas familias o a aquellos colectivos que se situaban precisamente en un escenario de exclusión social. Yo creo que la coordinación de nuestras iniciativas en materia de renta de ciudadanía es fundamental y también hemos aportado, que ha enriquecido, porque ha sido también una petición de muchas comunidades autónomas los acuerdos de esta tarde, la necesidad de impulsar ese pacto de Estado en materia de violencia de género, que en la medida en que la violencia de género nos está alarmando, porque hemos comenzado el año con unos datos absolutamente escalofriantes. En materia sanitaria he expresado mi apoyo al hecho de que dentro de la reforma del modelo de financiación la sanidad, el gasto sanitario, el ingreso sanitario, las prestaciones sanitarias, la retribución de los profesionales, el gasto en medicamentos o el gasto en inversiones y tecnología tenga una consideración aparte. Yo quiero que en el debate de la financiación, la sanidad, que es una parte casi muy cercana al 40% del gasto de cualquier comunidad autónoma, pues tenga una consideración aparte. Es el verdadero gasto que hemos... He expresado también la necesidad de que la atención a la dependencia, la financiación de la atención a la dependencia, que ya nació COJA y que posteriormente ha sufrido las consecuencias de la crisis, se incorpore al modelo de financiación. En relación con este conjunto de servicios públicos fundamentales de titularidad autonómica o de gestión autonómica, al menos he puesto de manifiesto como son muy intensos en recursos humanos y por tanto la necesidad de revisar en el marco de la mejora de la situación económica instrumentos como la limitación de la tasa de reposición que estaba produciendo unos efectos, yo creo que muy negativos, de envejecimiento, cuando no, de abandono de muchos funcionarios en áreas tan importantes como son la educación, educación universitaria o en algunas especialidades médicas y por tanto la necesidad de que pongamos remedio a eso con las ofertas públicas de empleo y también con determinados instrumentos que nos permitan corregir a la baja esas tasas de interinidad que han vuelto a situarse en términos superiores al 20% y es algo que no debemos consentir. Y finalmente, en este punto de financiación, me he hecho eco, aludiendo a nuestra condición de comunidad autónoma municipalista, de lo que es un clamor por parte de las entidades locales en Castilla y en el conjunto de España, como es fundamentalmente la de que se aborde, en este caso sí, se olvidó en el año 2008, simultáneamente a la reforma de la financiación autonómica, la reforma de la financiación de las corporaciones locales, de la financiación local. Y en tercer y último lugar, hablar de personas hoy en España es hablar de empleo y hablar de empleo y hablar de más empleo y hablar de empleo calidad, es hablar de otra economía, es hablar de un modelo de economía más moderno, más productivo y más competitivo. En relación con el empleo, yo he subrayado, y esto se recoge también, como veremos luego en algunos de los acuerdos que esta tarde se han adoptado por la conferencia de presidentes, la necesidad de reforzar y de coordinar, de repensar y de actualizar las políticas activas de empleo. Unas políticas que al comienzo de la crisis eran de gestión autonómica, pero que se nutrían básicamente de fondos transferidos por el Estado y que en este momento, como perfectamente conocemos en el caso concreto de Castilla y León, si se están manteniendo es por el esfuerzo financiero autónomo. Y dentro de esas políticas, las relativas a la formación, formación para el empleo, y desde luego una asignatura pendiente, nunca mejor dicho en el caso concreto de España, que es la de fortalecer el sistema de formación profesional dual en España, como un elemento, yo creo que clave, del que podemos aprender mucho en el caso de muchos países europeos. Y puesto que hablábamos de economía y de economía productiva, pues yo para finalizar mi intervención, y fijaros que ya he consumido más de los 10 o 12 minutos a los que yo tenía la oportunidad de hablar, pues me he referido a varios sectores. Me he referido en primer lugar a la industria y a la necesidad de que España se dote de una clara ley estatal de industria que apueste por la industria, que es innovadora y que es exportadora, que además genera empleo de calidad y que además nos introduce en el terreno de las tecnologías digitales a través de la industria 4.0. En directa vinculación y relación con la industria he hablado de las energías, y en nombre de la comunidad de Castilla y León, pero también en nombre del presidente del Principado de Asturias y de la comunidad de Asturias le he subrayado al presidente del gobierno la necesidad de que España, de una vez por todas, se dote, sí, con plenas garantías, con estabilidad de un modelo energético donde se nos diga si el carbón y la quema del carbón, y me refiero al carbón producido en nuestras cuencas, va a tener o no va a tener futuro. Es muy importante que no ocurra el disparate que ha ocurrido durante los últimos tres años. En el año 2013, como todos recordaréis, se define un mix energético donde se garantiza una reserva del 7,5% al carbón autóctono, al carbón... Bueno, durante mucho tiempo, durante muchos meses, no se ha podido cumplir eso porque no se ha producido carbón y porque no se ha quemado carbón. Sin embargo, hoy nos asomamos a una realidad en la cual se está quemando carbón en las centrales térmicas de nuestras cuencas, porque vemos que esos principios de garantía del suministro y, por lo tanto, de abastecimiento es importante cubrir. Yo lo único que he pedido al gobierno, en nombre de las dos comunidades, es que defina ese mapa energético y nos diga a todos la verdad. Para empezar, al propio gobierno. Si las cuencas tienen futuro, si hay futuro para el carbón, si hay futuro para las centrales térmicas, en qué porcentaje hay futuro, y, en cualquiera de los casos, en lo que no tenga futuro, que hablemos de alternativas, que hablemos de dinamización de esas zonas, que hablemos de reindustrialización. De estos dos sectores, industrial y energético, he pasado también a la agricultura y a la ganadería. Ha sido una de las pocas referencias que ha habido en la conferencia, pero yo he querido significar las dificultades de mercado por las que atraviesan determinados sectores de la agricultura y ganadería en Castilla y León. He querido recordar, dentro de las políticas europeas, cómo el año 2020 vuelve a ser un año de reforma de la PAC y, por tanto, que el gobierno, que lo ha hecho bien en la última reforma, cuente también con las comunidades autónomas, especialmente agrícolas y ganaderas, para este esfuerzo. Y, finalmente, he animado al gobierno a retomar los esfuerzos en la mejora y el impulso de las infraestructuras agrícolas de modernización. Pensemos, fundamentalmente, en regadíos, que son claves para la competitividad de ese sector. Y, ya, finalmente, y desde la posibilidad que me ofrecía hablar de infraestructuras, he hablado de las infraestructuras de comunicación y, por tanto, también de las de transporte y las actividades logísticas. Y aquí, pues, lo que me he limitado es a subrayar, en primer lugar, el enorme esfuerzo que han hecho los últimos gobiernos, el principio de continuidad en las grandes obras públicas fundamentales, me parece fundamental. Es un ejemplo de patriotismo. También es un ejemplo de solidaridad dentro del conjunto de España. Y yo, en clave del noroeste, me he atrevido a decir que estaba muy satisfecho de la llegada de la alta velocidad a las ciudades donde ha llegado, que estamos esperando que llegue pronto a Burgos, porque esas obras están pendientes, pero que no nos conformamos. Que, en clave del noroeste, yo también quería ahí hablar de los ciudadanos de Galicia, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco, con quien queremos estar conectados por la alta velocidad ferroviaria, y también, dentro de las demás otras obras públicas, una referencia expresa y concreta al eje del Duero, a la autovía del Duero, que es el eje vertebrador que lleva tanto retraso en nuestro caso. Esa ha sido la intervención de la mañana. Les he dictado una conferencia que creo que se ajusta adecuadamente al guión que les hemos facilitado.